No, chocamos la moto, Kakaroto y yo. Eres un idiota, seguiste adelante cuando yo giré a la izquierda. Lo viste, pero sin embargo, tu moto está destruida. La moto no quedó nada. Míralo, incluso tu hermano quedó atrapado y se clavó el manubrio en el pecho. Está muerto. No, ahora, ¿quién pagará mi moto? Tú solo eres, te cruzaste en el camino y ahora tengo la moto destruida. Y ahora, mi hermano está muerto porque tú te cruzaste, maldito. No, mi moto.